El asfalto lo hemos pagado dos veces. Dejaron estas dos cuadras, no sé por qué, porque yo calculo que el presupuesto vino para hacer la necochea toda. Dos cuadras al medio nos van a cortar. ¿Dónde fue para la plata esa? Aparte el barrial que estamos viviendo, acá estamos viviendo como chanchos. ¿Qué chanchos estamos? No hay desagüe. No hay desagüe, se amontona el barro todo acá. Mirá lo que son estas calles. La gente viene, lleva todo el barro para allá, todo el barro para allá. Así estamos viviendo como chanchos. Usted no puede salir de su casa. Bueno, yo por ejemplo vivo acá donde tengo los dos autos. Bueno, ustedes lo acaban de ver. Los días que llueve es imposible salir de mi casa. Mirá lo que es ahí. Es terrible. Aparte, más allá de salir de mi casa, cada día que tengo que volver a entrar a mi casa, imaginate que el barro lo tengo hasta cerca del tobillo. Es increíble. Nosotros estamos igual hace poquito, estamos desde noviembre. Pero te llama la atención. Es día que llueve y día que sabés salís amargado porque sabés que te vas a embarrar para salir de tu casa. Sí, famosamente eso. Este camión estaciona todo acá, largo a largo. Y la otra mañana salió y dejó tres metros de barro en toda la... Yo vivo ahí. Con la pala tuvimos que salir. El problema grande son los camiones acá. Que nadie le pone un coto a decir no. Fíjate lo que es ahí donde está el terreno. Bueno, aparte del abandono que hay porque nadie corta el pasto ni nada. Vos fijate lo que es, son metros y metros de barro. En la esquina también hay un pozo terrible. Me parece que la vez pasada pasó la máquina. Pero pasa un día y no pasa más. Y es, cada vez que llueve, yo lo sé. Yo sé que va a llover y sé que voy a tener siempre el mismo problema. No puedo salir. Ustedes mismos lo vieran que tengo que venir costeando todo lo que es esta parte del pasto. Y es una lástima. Porque si tenemos la calle para poder circular tranquilamente... Los impuestos los pagás. Claro, sí, totalmente. Y cuando se te rompe el auto lo tenés que arreglar. Porque acá rompes elásticos, rompes amortiguadores. Hay unos pozos impresionantes. Andá para allá, está todo cortado. Es vergonzoso. Lo que llama la atención es que dejaron dos cuadras sin pavimentar. Porque dicen que hay un problema que tienen que hacer un... Pero que lo hagan. Por el agua. No sé si es la cloaca o el agua. Un caso de un año. Sí, porque querían ananchar esa calle. Pero no lo hacen. Lo dejaron y se fueron. Pero acá nosotros estamos castigados. Yo hace 46 años que vivo acá. Recién ahora, la semana pasada, me entregaron la escritura. Y así todo. No sé por qué. Es un tema. Y los impuestos... Yo estoy pagando mil pesos por un barrio de limpieza acá. Ahí nomás vivo yo. Y bueno, pero qué sé yo que no arreglo. ¿Vos te fijás también en el tema de los autos? Allá en la esquina hay un pozo terrible. Que es una de las primeras veces que empecé a venir. Le habían puesto una viga cruzado. Rompí todo lo que es el frente del auto. Lo tuve que pagar yo, obviamente, porque nadie se va a hacer cargo de nada. Era una viga y es siempre. Es grande. Claro. Era una viga. Cuando me bajé yo digo, ¿qué me choqué? Porque aparte que venís costeando, tratando de esquivar el pozo. Yo me tragué el cordón. No. Era una viga que estaba atravesada en el medio del pozo. Claro, todo lleno de agua y barro. No lo llegué a ver. Nosotros pagamos todos los impuestos. Tratamos de vivir como gente decente. Tratamos de pintar las casas, de que el barrio esté adornado. Y esto, mirá lo que es esto.